Están por iniciar los trabajos de mantenimiento a la carretera Jalapa-Cuatepec. La Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento cuatepecano dio a conocer que comenzarán a la altura de la Glorieta, donde inicia el boulevard, con dirección de la capital del Estado a este pueblo mágico, frente al velódromo, y se harán en un carril para no cortar por completo la circulación vial. Estos trabajos estarán a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado y se harán con el fin de disminuir los accidentes en esta vía. A través de un fresado y después una capa de carpeta asfáltica. Estamos ya en contacto con la CIOP, ya se presentó la empresa con nosotros, estamos por coordinar el inicio ya determinado, hora y fecha, para que esta semana se pueda dar arranque los trabajos. Esto no se va a cambiar ni a quitar, el concreto va a estar siguiendo como una base, se hace el fresado del mismo y el encarpetado por encima, una capa de carpeta asfáltica que va a permitir que ya no sea resbaladiza la superficie y sea de mayor agarre para la circulación de los vehículos y sea un poquito más segura. Estos trabajos se realizarán en ambos carriles de la carretera y la obra tiene un margen de duración de tres a cuatro meses. La carretera antigua a Coatepec, conocida como Briones, es una de las rutas alternas que recomendarán a los automovilistas que se dirigen de Jalapa a Coatepec, Jico, Teocelo o alguno de los municipios de esta zona centro del estado. Héctor Juárez, RTV, Más Noticias.